Muy buenas tardes, con el permiso de los integrantes de la mesa, con el permiso de los compañeros diputados y compañeras diputadas, a quienes saludo con mucho cariño. Muy agradable siempre trabajar con todos ustedes y volvernos a ver de nuevo. Y por supuesto, saludar a todos los ciudadanos quintanarroenses que nos siguen a través de las plataformas digitales y redes sociales. En México vivimos culturas, identidades y expresiones diversas, que nos contemplan como un país con una diversidad en la vida social, política y cultural. Quintana Roo es un estado joven y por ser de los más preferidos entre otros, influyen en su multiculturalidad, la convivencia cotidiana entre personas. En momentos, esa convivencia social puede verse reflejada en estados de ánimos malos o impulsivos, o conductas que a veces no son correctas. Vivimos en un momento donde se adopta el discurso de odio en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en las redes sociales y en internet, donde se presentan ataques a grupos de la sociedad, colectivos y organizaciones civiles que únicamente están defendiendo ideologías y causas justas. La palabra delito de odio o un discurso de odio corresponden a la discriminación de los mismos grupos sociales que siempre han sido lastimados, que injustamente han sido marginados, sobajados. Justificaciones existen muchas. Justicias existen muy pocas. Por eso estoy aquí, en esta máxima tribuna, para participar y apoyar esta iniciativa que presentó mi compañero diputado de la bancada de Morena y ya, y muchas felicitaciones, coordinador de nuestra bancada de Morena, que la presentó hace aproximadamente cinco meses y que me tocó ser testigo de su gran labor, de su gran causa, por supuesto, y su trabajo, de cómo nos involucró a todos y cada uno de nosotros con esta iniciativa, que si bien es cierto, él la presenta, pero que sé que muchos de nosotros también compartimos ese espíritu de lucha y defensa por los grupos más vulnerables. Y, por supuesto, que reitero, refrendo mi compromiso con los grupos vulnerables, por supuesto, con los colectivos y organizaciones civiles, defensoras de los derechos humanos, a seguir apoyando estas causas en pro de la igualdad, el respeto y la no discriminación en Quintana Roo. Ahora bien, mediante esta, mediante la presente iniciativa, se pretende una agravación de penas con base a conductas y comportamientos delictivas, dirigidas a las diversidades de pensamientos, ideología, ideologías y colectivos. Mediante un procedimiento de actuar con una investigación, por supuesto, que permita la protección de las víctimas, para una procuración de justicia eficiente. En el caso de la Comisión del Delito de Homicidio, donde el elemento del odio, y por supuesto que en el odio entra, pues el lamentable elemento de la discriminación, pues sea ya reconocido y señalado en la ley como tal. Porque el que no esté en la ley no quiere decir que no exista, en la realidad social está sucediendo y debe de ser reconocido y debe ser protegido en los derechos humanos, por supuesto. Como sociedad, tenemos que ser partícipes para que existan estas transformaciones, que impulsen garantías en los derechos de cada uno de los ciudadanos y cada uno de los grupos sociales. Así garantizar la paz, la armonía y la sana convivencia. Celebro estas iniciativas, que por supuesto son en beneficio del desarrollo de la sociedad y los derechos humanos. A quienes hoy nos acompañan en este Congreso, los saludo con mucho cariño, que son los miembros de la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual del Partido de Morena, a los líderes y activistas que ya bien mi compañero diputado Agasca mencionó todos y cada uno de sus nombres, son bienvenidos. Los saludo, por supuesto los respeto y tienen mi admiración por la lucha que han llevado por muchos años. Y a quienes por supuesto nos siguen en redes sociales, les digo, esta legislatura seguirá caminando de su lado, porque su lucha es nuestra lucha, porque en Quintana Roo logremos una sociedad libre de discriminación y libre de todo odio. Muchas gracias.